María, siempre estás, pendiente de nosotros, siempre estás, atenta a nuestros ruegos, siempre estás, al pie de nuestra cruz, con tu ayuda, resucitaremos, junto a ti, seremos hombres nuevos, y contigo, la iglesia será luz. Madre, imprescindible en nuestra vida, lo que recibimos de Jesús. En el nombre del Padre y del Hijo, el Espíritu Santo. Y sépalo, sépalo, que yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo, de tal palabra más conformada. Es el Señor Jesús, hablando a sus discípulos. Este evento importantísimo en nuestras vidas cristianas, y que tiene su fuerza y verdad de la persona, el Señor Jesús, en su ascensión al cielo. Lo dice la mujer a nuestra fe, el Señor Jesús. Yo estaré con ustedes desde todos los días, hasta el fin del mundo. Y esta ascensión del Señor Jesús, no es solamente suya. Él es, el amor, la salvación, el acontecimiento de la vida nueva de Dios para nosotros. Y su ascensión, y su ascensión, es también nuestra. Y puedo decirle con todo cariño y con toda verdad y su voluntad de vida. Porque así lo veo, así lo falto, así lo siento, así lo siento, como esta comunidad patroquial, desde todas sus comunidades. Ha venido creciendo, asentiendo, en muchos aspectos, en solidaridad, en fraternidad, en generosidad. Cuanto amor sabe nacer en este, esta parroquia para todas las comunidades. Y cómo atrae, ese amor de Dios, cómo atrae a esta parroquia, tanta bendiga, tanto confesión, tanto confesión. Es el amor de Dios, que permanece con nosotros, que está con nosotros. Y si bien, es muy importante, la educación en dos aspectos. Aún reconociendo, lo que hay que reconocer, que bien hacen nuestras escuelas, nuestras universidades, nuestros institutos, a nuestra ciudad. Y nuestra ciudad incluida, nuestra parroquia, con todas sus comunidades, ha venido creciendo también en su contacto con las bellas artes, que hacen presences, que están, en contacto con las bellas artes, y hacer presente en la alegría de Dios, y el colorido del amor de Dios. Hay música, hay danza, hay muertes. Y bien, decíamos, todo esto de las artes, instituciones educativas, de agua, de la noche, tenemos el salón de fútbol, tenemos un centro de la ciudad, tenemos plazas en nuestras comunidades. Y para eso, siendo todos estos medios responsables de esa paróquia, que es todavía lo más que nada que te nace, la vida cristiana. Es la vida cristiana, el sentido religioso de las cosas. No hacemos todo esto como yo. No, tiene un profundo sentido religioso. ¿Quién es usted de tocar la religión en el sentido del espíritu? El profundo sentido de la vida cristiana, de esa paróquia. El profundo sentido de la música, de la danza, del campo. Es el arreglo de ese centro, de ese centro cristiana. Bonito, sencillo y preciso. Se lo arreglamos como la casa de nuestra madre. O sea, con pajaritos, con hierbas, con el matrimonio, con la de Santís, con la danos, con tanto de depender a los camaritos, con el alma. Porque tenemos los dos medios que les trajeron a nuestra madre. Y las plantas de ellos, las macetas, estas. Todo esto tiene sentido de familia, sentido de hogar. Hiciendo toda esta vida cristiana, de toda esta vida cristiana. La fuerte, la fuerza y el destino. Cristo, Jesús, Eucaristía. Que lo llama también a nosotros a crecer, a ascender con él. En vida humana, en fraternidad, en la orgullosidad, en respeto a nuestras calles, respeto a nuestros niños, respeto a nuestros niños, respeto a nuestros niños. Respeto a nuestro trabajo, respeto a quien es de los demás. Todo esto tiene su fuerza, de crecimiento, de asesión, en una educación que se está recibiendo. Una enseñanza hermosa. El conocimiento de la voz de Dios, de la voz a nuestra madre, San Luis. Y tenemos otro amor, nuestro Santo Padre, San Luis. Vean cómo esta parroquia ha venido a ser tan bendecida, con tanto amor. Tanto amor. Jesús, Eucaristía, recibiendo la vida de esta parroquia. De esta parroquia no se lo quiero más haciendo. Si para todas las comunidades, lo irán a tocar a ustedes, también. ¿Cómo ha venido creciendo la alegría? Si bien, hay muchas situaciones que no podemos todavía tocar. Sin embargo, el amor de Cristo, de Jesús Eucaristía, se estima moviendo en las calles, en las plazas, en las casas. Nuestra madre Santísima, feliz, debe decir a todos sus hijos. Qué bella, qué bella emoción y qué bella imagen. Está, esta es la casa de nuestra madre Santísima. De nuestro Santo Padre Santísima, feliz, y ustedes y todos nosotros somos sus hijos. Y ella está muy contenta de tenerlos aquí todos juntos y le damos muchas peticiones. Y ella quiere, y le agradezco a los padres, a los padres que están cuidando de ustedes. El padre Sergio, el padre Ulises, el padre Ulises, el padre Diácono, que están al pendiente de ustedes. Llevándoles el anuncio de la alegría. La alegría que nace de haber sido enviados en el amor de Dios, protegidos en la ternura de nuestra madre Santísima. Nos bendigo a ellos por la generosidad y por la alegría, por la gran disposición y generosidad para estar aquí, en esta parroquia. Y a ustedes, por su respuesta generosa y hermosa, siempre ha sido así. Pero ahora que llego, ahora me encuentro más generosidad, me encuentro más generosidad, me encuentro más generosidad. Me encuentro más generosidad, me encuentro más generosidad, me encuentro más generosidad. Esa es la iglesia de nuestros padres. Esa es nuestra iglesia de nuestros hermanos. Llevar el amor de Cristo en Jesús en la Eucaristía a cada corazón, a cada corazón. Ungir el alma de ustedes con alegría en el Evangelio, con el amor a nuestra madre Santísima y a nuestros santos padres de iglesia. Para eso se nos fue confiada esta parroquia. Y para eso han sido enviados, han sido enviados aquí a los hermanos nuestros sacerdotes. Y cuando todos los monaguillos me emociono. Varios de ellos me han dicho que quieren ser padres. Porque los tres mis hermanos, pero los mismos. ¿Han visto? Como ochenta monaguillos. A ver, a ver los monaguillos. Como ochenta monaguillos. Claro, porque estos monaguillos y muchos niños y todos los niños que han recibido aquí son semillas de toda la vida. No le hay que cuidar a los hijos. Amados mucho. Hagan una decisión, una decisión de aquí, víctima de toda la parroquia. en favor de nuestros niños y que no solamente desde la catequesis desde allí logramos infundir en sus corazones y en sus almas la alegría del panqueño, la alegría de ser de Cristo la alegría de ser hijos de una madre como la que tenemos en esta ciudad de Bogotá en las casas también la mejor educación que pueden darles papás a sus niños es enseñarles amar a Dios amar a nuestra Madre Santísima amar a Eucaristía amar a la familia y por todas las familias a todas las familias y todos los hogares en la situación en la que se encuentran no solamente a quienes están familias que están alimentadas en el sacramento del matrimonio sino a todos los hogares a todos, a cada hogar que lleven las condiciones saludables para que nuestros niños crezcan alegros, contentos, seguros, con destino y que sean desde ahora una semilla fecunda para esta parroquia, para estas comunidades esa es la oración y esa es nuestra oración que nuestros niños, nuestros niños sean nuestros preferidos en el alma y para eso estamos los sacerdotes estamos con nuestra familia estamos maestros jóvenes, muy venados familia, enseñen a los niños el amor de Dios es la mejor educación quizás muchos se estén preocupados porque no alcanzan a sostenerles las escuelas a sus niños ni quisieran llevar a sus jóvenes a las universidades en la medida de lo posible ustedes invierten mucho en sus hijos pero ante todo Dios y en medio de todo impulsan el amor a Dios enseñenles a amar a Dios enseñenles el amor a nuestra madre santísima y tendrán hijos con alma grande y esa parroquia se irá creciendo ascendiendo con el Señor Jesús con un alma grande el alma de Jesús de Eucaristía el alma de la mamá de Santísima el alma de nuestro Santo Padre que Dios te dé cuál pasó cuál pasó se la daba en esa parroquia mi bendición viene sentida para los padres que nos acompañan yo les decía yo no me acuerdo ven como escucha bien yo como de pieza de la tuya pues qué fácil pero ven como se vuelve con ustedes y ven como disfrutar el esfuerzo de todos ustedes vengo disfrutando el esfuerzo de todos ustedes y vengo a celebrar cada uno de los padres de todos los grupos de los que nos encontramos todos los grupos y ya la familia que me operó con que negociamos para que esa fiesta fuera de carne tan bella que Dios te dé diciendo y les juro también les juro también que pida por que el Señor te dé mucha que le dé mucha confianza en su amor que mi madre Santísima a mí me enamora a nuestra madre de su familia ¿qué imagen más de él? su robo precioso su mirada que no es el mundo conquista cualquiera que tenga que mi madre Santísima que se haga que por ahí no es el mundo para los que kontá. todos los queamos con su alegría con su paz con su creación Fitima comunidad así es imposible en nuestra vida lo que recibimos de Jesús tú tan familiar y tan querida Mano fuerte y suave eres tú